Siga bendiciendo Con los Montañeses del Álamo Como vemos que baila la cumbia muy bien Les vamos a dedicar otra cumbia Es una composición del señor Cresencio Salcedo Él nació en Colombia Pero se crió en Venezuela A donde al menos los Montañeses del Álamo Hemos ido una vez Fuimos a Caracas Estuvimos en Maracaibo Y luego en Panamá Todavía nos deben esas chambas Pero bueno, ya regresamos Para todos ustedes Mi Cafetal ¡Suscríbete al canal! 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 Yo tengo mi capital, mi historia no tiene nada Yo tengo mi capital, mi historia no tiene nada Gracias